8 y 43 que tal buenos días aquí estamos 8 y 43 2 de enero parking de soto del real que es un auténtico templo para las quedadas de ciclismo y todavía no me atrevo a salir del coche porque hemos hemos quedado hoy tenemos una quedada grande con 20 o 30 personas que os contaré qué pasa que no me conozco a la mitad entonces me da vergüenza salir y empezar a saludar a la gente porque puede que sean de nuestro grupo pero me da vergüenza saludar a alguien que no conozco pensando que es de nuestro grupo y que no sea de nuestro grupo me da un poco de vergüenza así que nada voy a hacer aquí un poco de tiempo hasta que vengan los conocidos y voy saludando a rebufo yo con el estilo de santi no hay no hay uno no hay uno ahora mismo aquí me dan ganas de darle un micro y grabar un vídeo y 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 el otro que ya ha estado ya muchos le conocéis el tito dani tío y le tenemos preparándose para para algarve de repetir una vez segunda vez que vamos y nada vamos vamos todo el puto bicisteam y unos amiguetes nuevos que nos hemos echado así que seguimos contando el otro día os comentamos que algarve era el primer recto que teníamos y hablando llevamos mucho tiempo hablando y pensando un poquito en las cosas que podíamos hacer y lo que hemos pensado es que ya que somos tantos que vamos a ir 34 personas cada uno de nuestra padre y de nuestra madre que encima tenemos el canal que quieras que no tiene un poquito de alcance y que la gente lo acaba viendo y tal que podíamos aprovechar un poquito el tirón que tenemos para hacer algo medio decente en esta vida y hemos pensado que estuvimos hablando de hacer algún tipo de reto solidario que no es fácil así que bueno estuvimos hablando con un compañero que tenemos que ya presentaré y nos propuso juntarnos todos los que vamos a estar y aprovechar que vamos a ir al algarve para hacer ese reto solidario en el cual podamos recaudar fondos para una asociación vinculada a un proyecto en concreto que si podemos sacar un poquito de parojita que vamos a dejar aquí abajo el enlace pues va a estar muy bien y 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 una asociación y un proyecto que nos va a contar charlie a donde hemos pensado es mi recoger a donde hemos pensado meter los cuartos como queríamos algo relacionado con el ciclismo pues si estamos estamos en pinto pues hemos pillado muy a mano la fundación Alberto Contador y bueno, nos pusimos en contacto con ella y le apareció muy bien la idea y tienen un proyecto que se llama Proyecto Bicis para la Vida que lo que hacen es que cogen bicicletas, las recuperan con la colaboración de la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Pinto la ponen a punto, cambian los cables, las hacen una revisión para que la bici esté funcionando y luego pues las donan a colegios que lo necesiten o algunas las envían a lo mejor a África bueno, pues hacen, para donde se necesiten bicicletas las mandan motiva realmente el hecho de poder ayudar a los demás hoy es con bicicletas trayéndolas a Marruecos o entregándolas en España está guapo, está guapo, porque es un poco lo que hablamos creíamos que estuviéramos un poquito vinculados con el tema de su cliente era un poco la idea, pues es relacionada con el... ellos, el hecho de que tengan un bien y que además lo tengan que cuidar y que eso les ayude a otros objetivos como ir al colegio o a los adultos a trabajar para ellos es muy importante, más de lo que nosotros nos pensamos nunca os pedimos nada en el canal, ya sabéis, pero en esta ocasión pues si nos ayudáis a conseguir poquito a poco algo de dinero para esta asociación estaremos eternamente agradecidos, vais a tener vamos a tener una página web que os la presentaremos y bueno pues ahí podéis ir dejando la donación que sepáis que vamos a... vamos a grabarme Charlie vamos a dar la turra, a partir de ahora vamos a ser youtubers turras y en cada vídeo desde aquí está que llega el Algarve os vamos a dejar la coletilla de enlace aquí abajo para tener cosas que hasta ahora no he podido disponer de ellas ¿no? creo que esa es la parte bonita de todo este viaje en serio, lo que dice Charlie, no os pedimos nunca nada así que si queréis echar un cable meted ahí en esta página web que tenéis un eurillo, dos eurillos, tres eurillos, cincuenta eurillos, lo que tengáis que va a venir bien y a nosotros nos va a venir también bien para ver si realmente el alcance que tenemos con la web, con el canal puede llegar a que hagamos más retos de este tipo en cada uno de los objetivos que tenemos así que ya sabéis, ¿cómo se llama el proyecto? Bicicletas por la vida Bicis, Bicis Algarve y solidario, Bicis Algarve solidario nuestro proyecto es Bicis Algarve solidario y la fundación es Bicis para la vida y el proyecto de la fundación es Bicis para la vida con la Fundación Contadora ahí tenéis abajo el enlace, sin que acabe el vídeo os metéis metéis ahí vuestros eurillos y muchas gracias el hecho de sentirte tan acogido y que te reciban de esta manera y te pidan incluso y faciliten que tú vengas toca el corazón, obviamente y todo el proyecto de la fundación es Bicis Algarve y que ustedes nos han convertido en este método